Echame la culpa Se calienta a la pao Otra vez nos fuimos Down, down, down Un movimiento bien lento Sacude cadera chula pelea con esto A la pao Otra vez nos fuimos Down, down, down Un movimiento bien lento Sacude cadera chula pelea con esto Yo te prefiero en esa ruta antipática Molesta y astuta Quiero terminar lastimao Que me deje fastigao Y estoy para contarle a tu mamá Pa' que ella vea que yo no soy el malo na' Pa' que se entere tu papá Ay que la niña no es tan buena Que la niña es la candela A la pao Otra vez nos fuimos Down, down, down Un movimiento bien lento Sacude cadera chula pelea con esto A la pao Otra vez nos fuimos Down, down, down Un movimiento bien lento Sacude cadera chula pelea con esto Limpi N Alavado nos fuimos down, otras noches Amarrona dejado y cuerpo sudado, dudeüe que yo pago Esta noche quiero darte en negro lo que Dios me ha dado Arrebatado, cao, pegado como condenado Aunque diferente te descargo alabado Si me pides el pecado Wow, 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 wow A que te lo doy en tu chabao No sabes lo que ando, mis ojos no mientes Que es culpa lo tuyo, eso es evidente Seguir lo que quieres y tú mi respuesta Barra que te amores y negra libertad No quiero problemas, no quiero discutir La calle lo saco sin pesos por puto Pues mil eres lupeo La furia que brilla en tus ojos Arte en mi alma Y el beso que casi te robo Trajo esperanza Arrebatado, cao, pegado como condenado 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 Arrebatado, cao, pegado como condenado